Todos los días 8 de la mañana y 1 de la tarde Fue el coro de jóvenes de la iglesia Pendeotra cosecha Que trajo himno de adoración para Dios, amén Jesús te ama, Jesús te llama Jesús te ama, Jesús te llama Oh ven ahora pecador que estás afuera La iglesia es llena del poder de Dios La iglesia la cosecha es llena del poder de Dios Jesús te ama, oh ven ahora pecador que estás afuera Jesús te ama, Jesús te llama Oh ven ahora pecador que estás afuera La iglesia la cosecha es llena del poder de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 12 versículo Aleluya 30 Y 6 adelante Y a 36 adelante Gloria al Señor vamos a leer la palabra de Dios, amén Gloria a Dios, ¿quién vive? La iglesia, quien sana a su nombre Gloria al Señor Los que ya han encontrado cita bíblica Póngase de pie Y los que no tienen biblia también Póngase de pie y escuche Con atención la palabra de Dios, amén Aleluya El Señor Jesús dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan Guarda quiere decir, la hacen o la practican Porque ahí se va a salvar Es bienaventurado, feliz Oye la palabra de Dios y lo que oye lo guarda, lo hace Aleluya Pero si usted oye la palabra de Dios o tiene su Biblia, la lee, pero no la hace ¿Cómo se va a salvar? ¿Lo salva? Ahora Señor, no todo el que me dice Señor, Señor Entrará a la vida eterna, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Y eso enseñamos aquí Para todo el que quiera ser salvo Y Dios se manifiesta sanando, liberando Porque la Biblia que tenemos en la iglesia, en el que está lo que se dice, dice que el Evangelio es con señales El Evangelio es con señales Una de esas señales, en mi nombre pondrán las manos a los enfermos y sanarán ¿Se sanan los enfermos acá o no? Ahora Señor, millones de personas sanados y curados durante estos 30 años que ya tenemos Vamos a la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra de Dios es así, San Juan capítulo 12, versículo 36 adelante Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz para que seáis hijos de luz Amén Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón Y se conviertan y yo los ame Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él Con todo esto, aún los gobernantes muchos creyeron en Él Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga Por esto, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios Amén Pansi humano para ellos y a tus ojos comienzan a decir gloria, gloria, gloria a Dios Gracias te damos Señor en esta hora por tu palabra Alimenta vuestras almas Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, enséñenos Señor tu palabra Enseña tus mandamientos Señor Enséñenos Señor a andar Señor conforme a lo que está escrito en tu palabra mi Dios En el nombre de Jesús y reprendo todo espíritu engañador Todo espíritu de falso profeta Lo reprendo y lo echo fuera En el nombre de Jesús Sal demonio, salga En el nombre de Jesús Amén Tomen asiento, siénteselos hermanos Y hermanas, gloria al Señor Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Aquí está la palabra de Dios Hace dos mil años que el Señor Jesús habló estas cosas Y esta palabra sigue teniendo autoridad Porque la palabra de Dios mismo dice Cielos y tierras pasarán Pero mis palabras no pasarán Amén Lo que aconteció hace dos mil años Sigue aconteciendo ahora Jesús predicaba con señales Ahora se predica con señales Porque Jesucristo es el mismo El de ayer, el de hoy y el de siempre Ahora Señor Algunos dicen Dios está en todas partes Yo creo en Dios Porque Dios está en todas partes Si, Dios está en todas partes Tiene razón Lo que no dicen Es que Dios no está con los pecadores Sino con uno que se arrepiente Y hace su voluntad Por eso es que milagro no hay en todas partes Todas partes creen en Dios El cura cree en Dios Aleluya Los fariseos creían en Dios Los mormones creen en Dios Los católicos creen en Dios Y Dios está en todas partes Pero no está En la persona Y por eso la persona no puede hacer nada de Dios Si Dios no está con él Cuando nos convertimos de verdad Él nos perdona nuestros pecados Si entra a morar En nosotros Y nos da su Espíritu Santo Cuando le obedecemos Ya Dios está en todas partes Pero en todas partes No hay milagro Porque los hombres Que están en todas partes No están con Dios Así de sencillo No están con Dios Aquí en la ley Se pide botar a cosecha Estamos con Dios Diga lo que diga El diábolo O los falsos profetas Aquí estamos con Dios Quien vive Una cosa es que Dios Esté en todas partes Y otra cosa es que Dios Esté en un predicador verdadero En los falsos No está Dios está en todas partes Pero no está con los falsos Aleluya No está con los mutiladores La palabra de Dios No está con los perros No está con los falsos profetas Con esas personas Está el diablo Quien vive A su nombre El diablo también está en todas partes Pero aquí la iglesia Pende botar a cosecha No le servimos al diablo Ni tenemos al diablo Metido en nosotros Lo tenemos a Dios Y aquel que no tiene señales Es porque simplemente Le sirve al diablo Y el diablo No te puede hacer ninguna señal Ahí está el problema Y sobre todo La señal de sanidad El diablo No la puede hacer Porque Dios Dice su palabra Yo soy Jehová Tu sanador Yo soy Jehová Tu sanador El diablo no sana A nadie A nadie A nadie Al contrario El diablo venió Para hurtar Matar Y destruir Y hacer todo lo malo Todo lo malo Es obra del diablo Que me ven La mujer se viste Con pantalón Porque el diablo Lo está engañando Puede decir Que es cristiana Que es evangélica Pero si usa La mujer pantalón Simplemente Es una mentirosa Dice la Biblia El que dice Conocer a Dios Y no guarda Sus mandamientos Es un Mentiroso Ayer vi Por un Programa A una mujer Que es la mujer Del que fue Presidente O profesor Porque de presidente No tuvo nada Y ahora está preso Ya Esta mujer Es evangélica Pertenece A los nazarendas ¿No era señor? Aleluya Y mi de tanto Estaba acá Usaba vestido ¿Ya? ¿Por qué? Porque Ella ha ido A la iglesia A pendejo A la cosecha Y ha escuchado Que la mujer No debe De usar pantalón Pero como ahora Está asilada En México No sé por qué motivo Ojalá fuera Por motivo Del evangelio Pero no creo Que es así Está asilada Vive en México Y ayer La han tomado La han fotografiado Con un pantalón Yin En la mitad De la rodilla Así Y cuando se dio cuenta Que la prensa La estaba fotografiando Agachó su cabeza Y se horrorizó De vergüenza Que me ven Aleluya Como quien decía Esto lo va a ver El pastor Córdoba Y va a hablar Que yo estoy Con pantalón En México ¿Quién vive? Y así está Pues con pantalón Acá usaba Vestido Usaba falda Pero ayer La han tomado Vestida con pantalón ¿Qué cosa es eso? Hipocresía Ella dice Creer en Dios Ella ha sido Nazarena Que según dicen Hablan de Dios Pero están Con el diablo ¿Quién vive? Una cosa es Creer en Dios Y hacer lo que Dios Dice Ya Respetar a su esposo Ahí en Choto Un hermano Vino a darme Quejas Pastor Me voy a separar De mi esposa Es de la iglesia Nazarena Y me hace la vida Imposible Años y años Que vivo Me hace la vida Imposible Y no me respeta No me respeta Hasta me quiere pegar Y yo no le puedo responder Porque yo pertenezco A esta iglesia Y sé que aquí Pues no No se puede pelear Entonces Pastor Yo quiero separarme De esa mujer Ahora Señor Yo le dije Separes Porque la Biblia dice Que por algún motivo La mujer casada Con su marido Si quieren separarse Separes Y cuando quiera regresar Puede regresar Que me vean A su nombre Así me dice Me ir donde El juez de paz Y me ha dicho Que me separen Pero como yo Pertenezco acá Yo quiero hablar Con usted también Pastor De que yo me voy A separar Con mi mujer Por este motivo Ella es Nazarena Nazarena Contenciosa Nazarena Que no respeta A su marido La Biblia dice Que la mujer casada Debe estar sujeta A su marido Y obedecerle En todo Y si es posible Decirle Mi señor Esta no le dice Mi señor Al contrario Lo trata Y hasta le quiere pegar Dice Hasta me quiere pegar Y Nazarena Que me vean Y es una iglesia Que habla de Dios Pero no están con Dios Están con el diablo Su fruto Es fruto diabólico Que me vean Con su fruto Se conoce El árbol Y a su nombre Aquí la palabra De Dios Dice Entre tanto Que tenéis La luz Creer en la luz Para que seáis Hijos de Luz Quien es esta luz Se llama Jesucristo Aleluya Si usted no tiene A Jesucristo Usted no tiene La luz Aceite a Jesucristo Para que ande En luz Y cuando venga A las tinieblas Esa luz De Jesucristo Lo va A alumbrar Quien viva A su nombre Yo tuve una Revelación Cuando era católico Cuando era católico Tuve un sueño Aleluya Tuve una experiencia Con Dios Estaba descansando En mi cama Como toda persona Mortal Y tuve un sueño Que estaba En una casa Como en un campo Y afuera Yo estaba allí Mirando Y comenzó A llover A llover A llover Y de repente Mi cuerpo Fue levantado Al cielo Y se oscureció Totalmente Se puso Negro 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 Y escuché La voz De Dios Una voz Poderosísima Que te hace temblar Y me habló Muchas cosas Cerca de media hora Que yo no puedo entender Ni le puedo decir A usted también Lo último Lo último Que si le puedo decir Es que me hablaba Y me dijo Acércate a esa luz Y me mostró Una luz Que alumbraba En medio De la oscuridad Cuando me hablaba El mundo Dirigiendo Dirigiendo Te sigue hablando No solamente Te habla Acá en su palabra Sino también Te sigue hablando Porque él es el mismo Dios Que hablaba A los patriarcas Que me ven Entonces ese fue El mensaje Que me dio Yo era católico Pocos días Después El Señor Me llevó Con amor Hacia su casa Oración Una casa Oración Bien chiquita Así como este cuadrito Bien humilde Aleluya Y doy Gracias por eso Yo recorría Iglesias Iba a los mormones Iba A los Tietarios Jehová Iba a las Este Varias iglesias evangélicas Y no evangélicas Pero yo no sentía nada Ahora Señor Y cuando fui a esa iglesia Pequeñita Bien humilde Con doce personas Que estaban allí Conmigo Y eran trece Y el pastor Predicó la palabra A Dios Tal como está aquí Y yo sentí Mi corazón Esa es la palabra A Dios Esa es la palabra A Dios Me habló del pecado Me habló del perdón De los pecados Y eso no lo sabía Yo no sabía Que Jesucristo Había venido Para perdonar A los pecados Como yo era católico Pensaba que para Ser santo No se tenía Que pecar nunca ¿Bien? ¿Entienden? Y yo en mis pensamientos A veces decía ¿Cómo no nazco? De nuevo Para nunca pecar Para ser santo Porque a mí La iglesia católica Me había enseñado Que para ser santo Nunca se tiene Que pecar Y no es así Jesús es el que Nunca pecó Y él vino Para salvar A los pecadores Para que todo Pecador Que cree en él No se pierda Más tenga la vida Eterna Y ahí me predicaron La verdad Y yo creí Y cuando el pastor Dijo Si algún pecado Está aquí Levante la mano Levante la mano Pase que adelante Pase adelante Y me convertí a Dios Aleluya De ahí estoy Hasta ahora Gracias a Dios Que Dios Me está sosteniendo Tengo pruebas Luchas Pero sigo adelante Y eso Usted quiere salvarse Usted haga lo mismo Muchos son los llamados Poco los escogidos El que persevera Hasta el fin Este será Salvo Yo nací de nuevo Yo nací De espíritu De agua En una iglesia Bien humilde Ya Y ahí estaba Hasta que ya Dios me sacó Que me ven La iglesia ya no existe Ya no existe Pero esa era Iglesia de Dios Ese hombre Que predicaba A pesar de que No tenía mucha gente Pero era Hombre de Dios Oraban por los enfermos Y los enfermos Se sanaban Que de repente No sabía administrar Bien Bueno Dios sabe Por qué lo hace Dios habrá preparado Ese lugar Para que ahí Yo me convierta ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Y ahora Está la iglesia Pentecostal La cosecha Que crece 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 Porque es La profecía De Dios Que está escrito El día que las plantes Las harás crecer Harás que su simiente Brote de mañana Pero la cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y el olor Desesperado Existen estos últimos Años La iglesia La cosecha Porque el fin Está cerca Las señales Hay angustia En la tierra Que no sabemos Que va a pasar Los científicos Anuncian Que va a haber Otra vez Eso de la lluvia Y que no saben Si va a ser Terrible O va a ser Suave No saben Aleluya Entonces Esa es la angustia ¿Qué irá a pasar? Pero si estamos Con Dios No nos angustiamos Porque la palabra De Dios Dice Si Dios Es con nosotros ¿Quién con nosotros? Porque Dios Sabe proteger A su pueblo Dios sabe Proteger Al que vino A él Y dijo Señor He pecado Perdóname Si usted viene A Jesucristo Sin verle Y le dice Señor Jesucristo Yo he pecado Perdóname Es lo que hice yo Pastor me dijo Si hay aquí Algún pecador Levante su mano Yo le levanté Y me alegré Pase para orarle Cristo te va a perdonar Pasé Me oraron Reprendió Los demonios Y de ahí Nueva criatura Hasta ahora Que me ven Haga usted también así Conviértese en Cristo Para que tenga esperanza De vida eterna Y a su nombre Jesús Es la luz Esta luz Yo la vi Yo vi un poco De luz así Y esa luz Alumbraba Y la voz De Jehová Dijo Acércate A esa luz Para que alumbres Al mundo Porque el fin Del mundo Está cerca ¿Quién vive? El fin del mundo Está cerca Y ahora Está más cerca Ya han pasado Treinta y tantos años Cuando yo tuve Esa revelación Yo era católico Y bien católico Y sigo siendo católico Que me ven Yo más comunión Tengo con los católicos Que con iglesias De otras denominaciones Porque esos están Están hundidos Más Que un pecador Iglesia Y otras denominaciones Donde no hay señales Tenga usted cuidado Cuídese La vida dice No tengas comunión Con esas personas Que no tienen La doctrina La enseñanza Del Señor Jesús Y a su nombre A su nombre Entre tanto Que tenéis La luz Creer en la luz Para que seáis Hijo de luz Esta luz Se llama Jesucristo Ahora Señor Usted que está En la luz Siga con la luz Para que seáis Hijo de Dios Si no hay luz En usted Esta luz Que habla la vida Usted está en tinieblas Usted no está Caminando al infierno Dice el Señor Jesús No todo el que me dice Señor Señor Entra a la vida eterna Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Y a su nombre Y dice estas cosas Habló Jesús Y se fue Y se ocultó De ellos Ahora Señor Aleluya Pero a pesar De que había Hecho tantas señales Ahí están las señales Y esas son Las mismas señales Que Jesús Está haciendo aquí En estos tiempos Estas señales Las hacía hace Dos mil años Y Él las sigue haciendo Porque Él dice De cierto De cierto Digo El que en mí cree Las obras Que yo hago Él también Las va a hacer Y las va a hacer Mayores Porque yo voy al Padre Y todo lo que pide Al Padre En mi nombre Yo lo voy a hacer Es lo que pasa En la iglesia Pendejo está la cosecha El que hace milagros Es Dios No lo hace el predicador El predicador Está con Dios Que habla La palabra de Dios Por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es Dios Y Dios es el que Te sana El que te perdona El que te puede Llevar a la vida eterna ¿Quién vive? Estas cosas Habló Jesús Y se fue Y se ocultó De ellos Pero a pesar De que había Hecho tantas señales Delante de ellos No creían En Él Es lo mismo Es lo mismo que acá Acá hay señales Y los gobernantes Lo saben En palacio De gobierno Lo saben Por eso que Hace un tiempo Me invitaron Para ser ministro De estado ¿Por qué me invita A mi ministro de estado? ¿Porque me conocen O por qué no me conocen? ¿Porque me conocen? A nosotros No se escuchan No solamente aquí Sino en todo el mundo Con esa cámara Las predicas La escuchan En todo el mundo Por ahí Un día Conmigo Pastor Yo estoy Chequeando Todos los que Entran a la predica En una predica Hay como Cinco millones En otra predica Hay como Dos millones En otra predica Como cincuenta millones Porque nos escuchan En todo el mundo Parece que nadie Nos escucha Pues nos escucha Los gobernantes Nos escuchan Y que nos sigan Escuchando Aleluya ¿Quién vive? Los gobernantes Nos escuchan Por eso que el presidente Manda a llamar Que venga el pastor Córdoba Diciendo Yo lo conozco Yo he ido A su iglesia En Chota Cuando él estaba Predicando allá Él ha ido A la iglesia En Chota Ha ido con su esposa Y con quien más Habrá ido ¿Quién vive? Entonces Él ya conoce La palabra de Dios Porque en cada En cada concentración Que hacemos Hablamos Hablamos la palabra De Dios Ella la conoce Pero no la guarda Su mujer Que es nazarena También conoce La palabra de Dios Verdadera En la iglesia Pendejo Tara cosecha ¿Quién vive? Aleluya ¿Quién vive? Aleluya Aleluya Pero a pesar De que había Hecho tantas señales Delante de ellos No creían En él Para que se Cumpliese La palabra Del profeta Isaías ¿Qué dijo? ¿Qué dijo El profeta Isaías? Señor ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? ¿A quién Se ha revelado El brazo Del Señor? Por esto No podían Creer Porque también Dijo Isaías Segó los ojos De ellos Endureció Su corazón Para que no Vean Con los ojos Y Entiendan Con el corazón Hay algunos Que le habla La palabra de Dios Habla la palabra de Dios Ven las señales Pero no entienden Porque Dios Les segó Los ojos Para que viendo No vean Para que oyendo No oigan Así es así Señor Por usted Cuando predique Usted no trate De que se Convierta la fuerza No Nada Háblele la palabra de Dios Y déjelo ahí Que la persona Entra a contradecirle Usted no Entre en contienda Así de sencillo Porque el siervo De Dios No es contencioso Sino amable Para con todo Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Por tanto No podían creer Porque también Dijo Isaías Según los ojos De ellos Y endureció Su corazón ¿Quién le endureció? Dios Es Dios Nada puede decir El hombre Si no le pere Dado de Dios Para que se convierta El Evangelio Es porque Dios Lo hace sentir Que se convierta El Evangelio ¿Ya? No quiere Dios No quiere Dios Que se convierta Porque no es de Dios Porque no toda la humanidad Es de Dios Por si acaso De Dios De Dios Es los descendientes De Abraham Conforme a su promesa Que están en todas partes De la tierra Esos son de Dios Los descendientes De C Hay otra descendencia Que se llama Caín Esa es la generación De víbora Y esos son más Que los descendientes De C En el diluvio ¿Por qué vino En el diluvio? Los hijos de Dios Contraían matrimonio Con las hijas De los hombres Dice ¿Cuáles son las hijas De los hombres? Los descendientes De C De Caín Son los hijos De los hombres Y Dios No se agradó De eso Y por eso Trajo el diluvio Porque ellos Unían En yubos desiguales Usted que pertenece A esta iglesia No una En yubos desiguales Con los sincredos Cásese con uno De la misma iglesia Que tenga La misma enseñanza Que tenga Las mismas señales No una señal De contienda No una señal De amabilidad Una señal De ser un cristiano Verdadero Una cristiana verdadera ¿Quién me ven? Porque si no Vamos a terminar Igualito Que en los tiempos De Noé El tiempo De Noé Dios se lamentó Ver formado al hombre Porque las hijas De los hombres Se unían Con los hijos De Dios Y porque Eran hermosas Las hijas De los hombres Y por eso Los hijos de Dios Ponían sus ojos No en la confianza De Dios Sino en la confianza De lo que estaban Viendo Alguien vive A su nombre Segó los ojos De ellos Y endureció Su corazón Para que no Vean con los ojos Y entiendan Con el corazón Y se conviertan Y yo los ande Aleluya Quien vive Ahí está la palabra Dios Que nosotros Tenemos Que Meditar en esto Ahora hay personas Que nos aborrecen Que hablan mal De nosotros Que nos persiguen Pero nosotros No podemos Decir Ese No es de Dios No El único Que sabe Quienes son de él Y quienes son No son de él Es Dios Nosotros Lo que tenemos Es que Precar Amonestar Ya Eso no es Tu trabajo Pero el único Que sabe Si es de Dios Eso no es de Dios Es Dios Saulo Era perseguido De la iglesia Que la perseguía La perseguía Arrastraba A los hermanos Los llevaba arrastrando Y los encarcelaba A Esteban Que era un diácono Él Era una especie De autoridad Él dio El visto bueno Para que Lo maten Al diácono A pedradas Y él agarró La ropa Del diácono Y los judíos Enemigos Del evangelio Que estaba En complicidad Con Saulo Porque ese era Su nombre Lo apellaron Y lo mataron Y el Este El diácono Dijo Señor Recibe mi espíritu Y no les tomes En cuenta Este pecado Es lo que hace El nombre de Dios No busca venganza Él no dijo Señor Mándales un juicio No No les tomes En cuenta Este Pecado Dice la Biblia Que Esteban Vio los cielos Abiertos Y él ingresó A la vida eterna Claro su cuerpo Que lo haya peleado Su cuerpo Pero su alma Al morir Sale Y se va A la vida eterna Es lo que pasa Cuando la persona Muere Quien vive Usted muere Con Cristo No se murió Nada Un día va a restar Su cuerpo Como si fuera Un ángel En forma De un ángel Para estar Eternamente Con Dios Y a su nombre Isaías dijo Esto Cuando vio Su gloria Y habló Acerca De él Aleluya Vio su gloria Los hombres De Dios Vemos La gloria De Dios Aleluya Pablo Después de que Se convirtió También vio Su gloria Conversaba Con Dios Dios Lo instruía Las epístolas Que habla Pablo Son los mismos Cuatro evangelios En aquellos tiempos No habían evangelios Y por qué Pablo Escribe Y concuerda Con los evangelios Porque es el Espíritu Santo El que lo Hacía escribir A Pablo Y el Espíritu Santo De Dios Y por eso Que después Que ya se escribe El Nuevo Testamento Y las epístolas De los hombres De Dios Todo concuerda Porque es Dios El autor De la Biblia ¿Quién vive? Y la Biblia No tiene Interpretación No se le da Interpretación De nada Y a su nombre Entonces Un nombre De Dios Que se convierte Este Dios Comienza A ver Su gloria Pablo Comenzaba A ver Su gloria Porque Dios Le dijo Ahora Señor Levántate Y pon Tres Sobre tus pies Porque para esto Te ha parecido ¿Para qué? Para que vayas A los gentiles Y cuentes Lo que has visto Lo que has oído Y lo que me Aparecería a ti Y eso Saulo lo cuenta Y en el libro Los hechos Ahí está Yo iba Hacia Damasco Con soldados Que lo Acompañaban Lo desguardaban Enviados Por los principales Sacerdotes Y Para Capturar Los evangelos Y llevarlos Me metí a los presos Y yendo en el camino Vi una luz Igual que yo Él también Vi una luz Y de esa luz Viene una voz Que le dijo Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dura Acóstate Dar golpes Contra el aguijón Y Saulo Se quedó ciego En ese momento Los hombres Que iban a caballo Cayeron Por tierra ¿Ya? Están endemoniados Solamente Un endemoniado Puede perseguir A un Hijo de Dios Aleluya ¿Quién vive? Y entre endemoniados Se persiguen Ellos mismos también ¿Ya? Entonces Como se quedó ciego Ella no vio nada Al comienzo Vio la luz Y la luz Lo cegó Y se quedó ciego Y dijo Saulo ¿Quién eres tú Señor? Yo soy Jesús A quien tú estás Persiguiendo Y lo persigue Jesús Ni sabía nada de Jesús Yo soy Jesús A quien estás persiguiendo ¿Por qué? Yo soy Jesús A quien estás persiguiendo Está pues El Señor Jesucristo Dice El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendemos a Él Y haremos morada Con Él Cada cristiano fiel Es morada De Dios Y por eso Jesús le dice ¿Por qué me persigues? Saulo no lo persigue Hace defecto Ni lo había conocido Pero el Señor le dice ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú Señor? Yo soy Jesús A quien tú estás persiguiendo Y Saulo se humilló Y le dijo Y ahora Señor ¿Qué hago? No le quedó otra cosa Pues Cayó al piso Por tierra Cristo lo libertó De su demonio De fariseos Porque él era fariseo Era religioso Él ayunaba Él diezmaba Él trataba De guardar La palabra de Dios De la ley Pero no había aceptado A Jesucristo Sino que perseguía A la iglesia de Jesucristo ¿Quién vive? Ya Entonces le dice ¿Y ahora qué debo de hacer? Levántate Ponte sobre tus pies Porque para esto Te ha parecido Ahora Señor Te voy a librar De los Judíos Y a los gentiles A quienes ahora Te envío ¿Para qué abran sus ojos? Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Hombre y mujer Que está sin Jesucristo Así cree en Dios Así sea fariseo Nazareno Borbón O de la cosecha También Si no guarda La paleta Está ciego Es un ciego Y está en pos De Satanás Pues ¿Qué hace Obra de Satanás? El que está Con la luz De Jesucristo No abre No habla No hace obra De Satanás Nada Ama a su prójimo Ama a Dios De todo su corazón Que vive Le dice Para que se conviertan De las tinieblas A la luz De la potestad De Satanás En que se encuentran A la potestad De Dios Para que reciban Perdón De pecados Que es en mí ¿Quién le está hablando? Jesucristo Perdón De pecados Y herencia Entre los Santificados Eso tenía que contar Pablo Y eso cuenta Para que Hables Lo que has oído Y cuente Lo que has visto ¿Qué ha visto? Una luz Que desciende del cielo Y lo tiró al piso Después le manda Un discípulo Le dice Ándate a tal lugar Voy a mandar Uno de mis discípulos Para que te ore Y abras tus ojos Ahí está el milagro Para que te ore Porque él estaba ciego Y Dios No convierte a nadie Ni tampoco Sana directamente A alguien Para eso Ha dejado discípulos Y él guarda Eso Eso Y a él Puedo ahí Ver libertad Y verlo convertido No Dios Tiene orden Dios ha dejado A los discípulos Hacer esas cosas Y él no interviene En nada Porque es un Dios De orden El hombre Hace Da una orden Después él mismo La está haciendo La orden que dio No Dios no es así Por eso que Dios Le dice Ándate A tal lugar Yo voy a mandar Un discípulo Para que ore por ti Abra tus ojos Y reciba Y reciba El Espíritu Santo Y él se fue A un lugar Y Dios le habla Al discípulo El discípulo Señor Yo no voy a ir Allí Ese hombre Nos persigue Cuando tu siervo Ya los ha metido Presos A Esteban Lo han matado Y a mí también Me va a hacer lo mismo No Yo no voy Ándale Dice Dios Porque Instrumento Mío Me es Y yo le voy a enseñar Cuanto Tiene que padecer Por causa De mi nombre Que me ven Usted también Cuando padezca algo Usted no se aflige Si usted está padeciendo Por causa Del nombre Del Señor Jesucristo Aleluya Entonces ahí El discípulo Se fue El discípulo Se fue Ahora Señor Y lo encuentra Orando A Saúl Orando Él oraba Porque era fariseo Él sabía orar Era fariseo Los fariseos También oran Y oran más Con los evangélicos Ya me ven Lo que pasa Que al fariseo Dios no le escucha Su oración Puede estar gritando Todo el día Toda la noche Orando a Dios Pero Dios no le escucha Pero Dios no escucha Al pecador Ya entonces Él está orando Ahí de rodillas Lo encuentra El discípulo Y le dice Saulo Vengo en el nombre Del Señor Jesucristo Que se te presentó En el desierto Ya A orar Por ti Y le oró Y se le cayeron Unas escamas De los ojos Y quedó viendo Ahí terminaron Ahí está la señal Cristo dejó El evangelio Con señales Él lo predicó Con señales El verdadero evangélico Predica con señales Y no es contencioso Por si acaso Que me ven Porque no puede servir Porque no puede servir A dos señores Solamente servimos A uno nomás Ya Y le oró Y le oró Se le caían Las escamas En los ojos Y luego Le hizo una oración Para que se convierta En Jesucristo Así como hacemos acá Y el hombre Y el hombre se convirtió En Jesucristo Y de ahí Ya comienza La predica Sauru Y los judíos Que lo conocían Aleluya Y este Y este Que le pasó Las muchas letras Lo han vuelto Loco Está hablando De Jesucristo Si él persigue A Jesucristo Si él persigue A los cristianos Y los cristianos También le tenían miedo No Este Se está haciendo Para capturarnos Tengan cuidado Conocemos Que este Nos persigue Ahora está Predicando Para que nos confiemos Y nos capturen No era eso Sino que se había Convertido De verdad Dios lo había convertido Dios lo había traído A sus pies Que me ven Ojalá Dios Lo traiga a sus pies En estos momentos A usted también Ahora Señor Porque usted está Escuchando la palabra De Dios La palabra de Baltham Dice Y se dijo esto Cuando vio su gloria Y habló Acerca de él Después que Pablo Se convirtió Comenzó a ver Su gloria A veces para bien A veces para mal También Una vez Vio su gloria Que se enfermó Y oraba a Dios Para que lo sane Porque Dios sana O no sana Dios sana Entonces oraba a Dios Señor Sáname Nada Otra vez En otro momento Señor estoy enfermo Sáname Nada Otra vez Señor Sáname Nada Pero ahí escuchó Una voz Que le dijo Saulo Bástate Con mi gracia En tus debilidades Se manifiesta Tu poder No solamente Vas a recibir Mis laos Sanidad Y así También la enfermedad También Recíbela Para que sepa Que tú no eres Nadie El que sana Soy yo Y yo no quiero Sandarte Sopórtalo Sopórtalo Para que te humilles Porque Saulo Por lo demás No es por su mérito Propio Sino porque Dios Lo está levantando Si había muchos Enfermos sanados Es porque Dios Está sanando No para que se Vanaglorie el hombre Sino para la gloria De Dios Cuando usted Dios lo utiliza Grandemente Usted no se vanaglorie No le robe La gloria a Dios Ya Siga sabiendo Que nosotros No somos nada Y que podemos caer El que esté firme Mire que no Caiga Que vive Entonces muchas veces Dios permite Esas cosas Para hacernos entender Que nosotros Sin Él No somos nada 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 Y Pablo Ahí se consoló Cuando a Bosca Le dijo Pablo No bástate Con mi gracia Porque en tus Debilidades En tus debilidades Vas a mostrar Tu gloria Que vive La gloria tuya Es la debilidad Que estás teniendo Sopórtalas Que vive Y Pablo Claro que después El Señor Lo sanó Pero no lo sanaba Cuando Él quería Sino ya cuando Dios quiso sanarlo Porque Dios Sí sana Que vive A su nombre Con todo eso Hoy los gobernantes Muchos creyeron En Él Es lo que estoy diciendo Que los gobernantes Aquí en la tierra Creen Lo que está pasando Iglesia Pendejo Está la cosecha Hasta Putin Nos ven Ahí en Rusia Y le está Y le está caiendo El juicio de Dios Por abusivo Se le está Revelando Las tropas Soviéticas Aleluya Y cobarde Y por qué De ahí Le haces guerra Porque entraría Una guerra civil Y desaparece Rusia Así de sencillo Se le revelaron Un ejército Que estaba peleando En Ucrania Se le revelaron Y se han ido A atacar Y como no Les ha contestado El ejército Ruso Entonces Llegaron Tranquilos Pero hay una rebelión Y eso Dios mismo Lo permite Porque Dios Es varón de guerra Y él hace Lo que él quiere Que viva Se le revelaba A Putin Abusivo Quiere invadir Otro país Justísimos Muertos Ha destruido Las ciudades Increíble Y encima Ucrania Le vende Le vende Trigo Y a pesar Que le vende Trigo Eso no No considera nada Es el comunismo Desalmado Ateo Que no tiene En cuenta Dios Ahora señor Eso quería entrar Aquí en el Perú También El ateísmo Ser igual Que Cuba Igual que Venezuela Que me ven Hay que ser Bien burro Para querer ser Igual que Cuba O Venezuela El que quiere Hacer así Predica eso Es un burro Pero más que burro Que me ven Esos los ateos Los comunistas Ellos no creen en Dios Rusia es un país Comunista Lleno de mentirosos Que no dice la verdad El vivo Putin Algunos hasta piensan Que Putin Ya no es el mismo Putin Sino que han Puesto otro Putin Y todo eso puede ser Porque allí no hay Libertad de prensa No hay nada 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 Ahora se ha revelado El ejército Que estaba peleando En Ucrania Se fue a pelear A Rusia Y Putin Lo dejó Que lleguen Tranquilos Nada hizo Ahora señor ¿Por qué? Porque tuvo miedo Que su mismo ejército Entre a pelear En Rusia Y si Putin Contestaba Iba a haber Un derramamiento De sangre Terrible Porque es un ejército El que está Que estaba Ucrania Se regresó A Rusia A pelear Con Rusia Que vive Aleluya Y eso viene De parte de Dios Dios es el que Está en las guerras Ya es un nombre Con todo eso Aún Los gobernantes Muchos creyeron En él Pero a causa De los fariseos No lo confesaban Para no ser Expulsado De la sinagoga O sea Los fariseos Habían acordado Que si alguno Decía que Jesucristo Era el profeta De Dios O que sanaba A enfermos O le invitaba Vamos a Jesucristo Lo expulsaban De la sinagoga Lo expulsaban Los habían amenazado Y entonces Estos Gobernantes También No hablaban Abiertamente Si creían En Jesucristo Si sabían Que su milagro Venía de Jesucristo Ya Que no lo hablaban Abiertamente Porque Temían ser Expulsados Porque así Habían acordados Los judíos Si alguno Hablaba de Jesucristo Hablaba bien Lo expulsaban ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Gloria al Señor Ahora ¿Dónde nos vamos? Gloria al Señor Al capítulo 9 Aquí hay un expulsado Gloria al Señor Aleluya Capítulo 9 Versículo 35 Isaías 9 35 Adelante Ceguera espiritual Tenía cuidado Con la ceguera espiritual Aleluya Oye a Jesús Que le habían expulsado Y hallándole Le dijo ¿Crees tú En el Hijo De Dios? Aquí usted Está aprendiendo Que a este ciego Que si dijo Que Jesús Era el que le había sanado Y los judíos Decían ¿Cómo puede sanar Un pecador? Este ciego Que fue sanado No tuvo miedo Ni lo negó Usted también No niega a Jesucristo ¿Ya? No lo negó Porque le decían ¿Pero cómo te puede sanar Si es un pecador? ¿Qué dijo el ciego? Si es pecador Yo no lo sé Haga usted también Así Cuando le diga Es pecador Yo no lo he visto Que es un pecador Mientras usted no vea Usted no juzga a nadie Y así vea Tampoco no juzga Porque usted no es Dios Dios lo ha puesto Para que se arrepienta Y se salve Si usted quiere ¿Ya? El que va a juzgar Es Dios Nosotros Nosotros no somos Fueces Por ese caso ¿Ya? Gloria Señor Entonces Gloria a Dios Aquí a este El ciego Dice Si es pecador Yo no lo sé Lo único Que sí sé Es que yo he sido Ciego Y ahora veo ¿Queréis también Ser discípulo de él? Vayan a él Y por eso lo expulsaron Porque testificó Que Jesús Es el que le abrió los ojos Que Jesús Era verdadero Que Jesús Era real Que Jesús Era el profeta de Dios Y que no era un pecador Si es pecador Yo no lo sé Ustedes dicen Que es pecador Bueno Yo no lo sé Ni le he visto Que es pecador Y tú no me vas a engañar A mí Lo único que sé Que habiendo sido Ciego Ahora veo Usted contéstele Al diablo También así ¿Ya? Si la iglesia Pendejotara cosecha Tú es que así Bueno yo no lo sé Lo único que sé Que yo tenía esta enfermedad Y llegué a la iglesia Pendejotara cosecha Oraron por mí Los que tú dices Que son unos pecadores Y Dios me ha sanado Y Dios no escucha A los pecadores Le dijo el ciego Usted también diga Si Dios lo sanó Porque su oración Llegó a la presencia de Dios El ciego le dijo Y yo sé Que Dios no escucha A los pecadores Pero si alguno Es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye Ustedes que dicen Que ser hijos de Dios No me han sanado nada Y a ese pecador Ustedes que dicen Ese me untó los ojos Con lodo Me mandó a que me lave Me llevaron a lavar Y ahora estoy viendo Que me ven Y por esa causa ¿Qué le hicieron? Lo votaron Cumplieron lo que había amenazado Cualquiera que diga Que Jesús Es el Salvador Lo van a expulsar Por eso dice acá Los gobernantes Creían Pero no hablaban Abiertamente Por temor A que los expulsen Cobardos Los cobardes No entrarán en los cielos ¿Quién vive? Jesús A su nombre Dice la palabra Dios Oye a Jesús Que le habían expulsado Y hallándole Le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él Y dijo ¿Quién es Señor Para que crea en él? Él no sabía ¿Quién era el Hijo de Dios? Sabía que le había sanado ¿Ya? Sabía Que era un profeta de Dios Pero Jesús le está diciendo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Eso no sabía ¿Ya? ¿Quién es Señor Para creer en él? Le preguntó ¿Y qué le dijo el Señor? Aleluya Pues Respondió él Y dijo ¿Quién es Señor Para que crea en él? Le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla contigo Él Es Él se identifica Yo soy el Hijo de Dios Yo soy el que venía A salvar al mundo A usted también le dice El que te está hablando En su palabra Él es el que vino A salvarte Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y él dijo Creo Señor Y le adoró La oración solamente es A Dios Cristo Es Dios Padre Hijo Espíritu Santo Un solo Dios ¿Ya? Él es Dios Si no estaba en carne Se había despojado De su gloria Él vino con un hombre Igualito que nosotros Las mismas debilidades La misma carne Él sentía dolor Igual que nosotros Que me iban El Señor Le dice Este hombre dijo Creo Señor Y le adoró Le dijo Jesús Para juicio he venido Yo a este mundo Para que los que no vean Vean Y los que ven Sean cegados Entonces Algunos de los fariseos Que estaban con él Al oír Esto le dijeron ¿Acaso nosotros Somos también ciegos? Aleluya Contenciosos Los fariseos Usted no sea contencioso No le contradiga a Dios Está bien Dios es misericordia Amor Pacencioso Pero no lo tiente ¿Ya? Aquí los fariseos Ahora Señor Entonces algunos fariseos Que estaban con él Al oír Te le dijeron ¿Acaso nosotros Somos también ciegos? No eran ciegos Pero eran peor que ciegos Porque no tenían La luz de Jesucristo Aquel que no tiene La luz de Jesucristo Aquel que no lee La Biblia Es un ciego Así tengas ojos Para ver Carnalmente Pero espiritualmente Está ciego No sabes a dónde Vas a ir A dónde vas a caer La Biblia Es La palabra de Dios Que te abre tus ojos Como dice Salmo 119 Versículo 105 Lámpara es a mi espíritu Palabra Y lumbrera En mi camino Estos fariseos Tenían la Biblia Pero no creían Tienen que creer Y hacer lo que la Biblia dice Si ellos hubieran hecho Lo que la Biblia Hubieran reconocido a Jesucristo Porque él está en la ley Hubieran reconocido a Jesucristo Sabían que Jesucristo Era el Salvador En la ley está Lo que él va a hacer Y en la ley está Que dice ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Dice Isaías ¿Quién ha creído? Él vino a los suyos ¿Cuáles son los suyos? A los judíos A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Más a todos los que le recibieron Le da potestad De ser hechos Hijo de Dios Él vino A su pueblo Y su pueblo Le crucificó Y cuando le crucificó Y resucitó Al tercer día Se reúne con sus discípulos Y les habla Vayan a todo el mundo A todas las naciones Hagan discípulos Es lo que hacemos Discípulos Que usted puede hacer Lo mismo que Jesucristo hacía Aquí todos los mismos Hora por un efe El mismo es sano Porque estamos con Cristo Aleluya Vayan y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Es lo que hacemos acá Usted conviértese en Jesucristo Que usted le va a perdonar Y bautícese en un río Cuando haya bautizo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Luego dice Enseñándoles Que guardan todas las cosas Que Dios ha mandado ¿Dónde están las cosas Que Jesús ha mandado? En los cuatro evangelios San Mateo San Marco San Lucas San Juan Lo demás son epístolas Que también es la palabra de Dios ¿Ya? Lo demás son epístolas Pero las palabras Del Señor Jesucristo Son los cuatro evangelios ¿Ya? Las epístolas Están basadas A los cuatro evangelios Y también a la ley No hay que leer El evangelio es otra cosa Fuera de la ley No, también está basada En la ley ¿Quién vive? A su nombre En la oración Y dice la palabra de Dios Algunos de los fariseos Que estaban con él Al oír esto Le dijeron ¿Acaso nosotros Somos también ciegos? Te contradecían al Señor Porque no entendían Pues Ojalá usted esté entendiendo Glor a Señor Aleluya Jesús le respondió Si fueras ciego No tendrías pecado Cuidado con eso Si fueras Si fueras ciego No tendrías pecado A veces yo predico Bienaventurados Los ciegos Porque yo a veces digo Parezco que soy loco Ciego o no Este quiere que sean ciegos Es que el ciego Tiene más opción De salvarse Porque muchos Pecamos con esto Con el ojo Usted mira a una mujer Y la deseó Ya pecó Ya Ya adulteró Porque eso dice Acá el ciego Jesús Oíste que fue dicho En la ley No cometerás adulterio Pues yo te digo Que cualquiera Que mira A una mujer Y la desea En su corazón Ya adulteró Ya adulteró O sea que Es más extinto Que la ley Entonces Cuando llego Bienaventura a los ciegos Es porque el ciego No peca Con sus ojos Y con los ojos Nosotros pecamos Aleluya Vemos cosas Y pensamos mal Y es pecado Que vean Entonces Por eso Aquí dice La palabra de Dios Aleluya Si fueres ciego No tendrías Pecado Con los ojos Pecamos La palabra de Dios Dice Si tu ojo Es malo Todo tu cuerpo Estará en tinieblas Si tu ojo Es bueno Mira Si no piensas mal Y no deseas mal Con tus ojos Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Porque eres como un niño En la malicia Pero si tu ojo Es malo Miras Y juzgas O condenas O piensas mal O ves a una mujer Y la deseas Pecaste con el ojo Aleluya Pues aquí Si fueras ciego No tendrías pecado Pero porque dices Que veo Tu pecado está Porque estás viendo Y estás viendo Y no ves Que yo soy El Salvador No ves Mi palabra Con tus ojos De que vale Que tengas ojos Que vive A su nombre Si fueres ciego No tendrías pecado Más ahora Porque te seis Vemos Vuestro pecado Permanece Ellos mismos Dijeron Vemos No son los ciegos Ves Pero no ves La vida No ves Las señales De Jesucristo Para que te arrepientes Y él sana Al más pecador Para que ese más pecador Tenga una señal Que vive Que hace milagros Tremenses El Señor En estos últimos días Todo un lugar Hoy estamos predicando Acá Dios va a sanar Si es que hay enfermos Está predicando En Chota Dios va a sanar Si hay enfermos Está predicando En Tumbe Dios va a sanar Si hay enfermos A veces no se sanan Solamente en la iglesia Otros se sanan Por la radio Ahí en Babamarca Dice Pastor Yo vengo Primera vez acá Pero yo recibo Milagro por la radio Cuando usted estaba Orando Estaba todo Mi cuerpo Adolorido Todo enfermo Y he estado Tiempo enfermo Ido a diferentes lugares Buscando salir Nada Pero cuando Sintonece la radio Escuché Que usted estaba Orando Y doble Mis rodillas Y era católico Doblé Mis rodillas Y me puse Y me puse a orar En la radio Y después de orar Sano y curado Y ahí Babamarca Estaba dando Su testimonio Recién Llegaba A esa iglesia Pero ya estaba Sano ¿Quién vive? Para señal Porque Dios Quiere que esa persona Con esa señal Crea verdaderamente Que Dios Es real Que lo que la Biblia Dice Eso es Y aquí hay una iglesia Donde los enfermos Se sanan ¿Quién vive? Y si usted Permanece en esa iglesia Usted es salvo Gloria al Señor ¿Quién vive? Muchas cosas Quisiera hablarle Pero por el momento Ahí está yendo más Ya le hablo más Le va a hacer daño De repente Se va a empalagar Como si estuviera Comiendo miel Allá está miel Como lo que te basta Dice la Biblia ¿Quién vive? La palabra de Dios Es miel Hay que saberla comer Porque si no te empalagas Vamos a poner de pie Vamos a grasa Señor Todo de pie Glora al Señor ¿Quién vive? ¿Quién sana? Cristo Jesús Amén Vamos a orar Comienza y dice Gloria, gloria, gloria A Dios Gloria, Dios, gloria A Dios, gloria A Dios, aleluya Aleluya, aleluya Padre nuestro Padre celestial Te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Mírenos con piedad Con misericordia Señor Salvan esta salva mi Dios Salvan la salva Señor Ayúdanos a entender Tu palabra A recibirla Señor De nuestros corazones Y a ponerla por obra En el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Amén Amén Todo diga Amén Señor Jesús Quiero hacer una oración Para que usted se convierta A Dios Así como se convirtió Saulo Dios envió Un discípulo A que le tiene que ser Un discípulo Que está con Dios Dios envió Un fariseo A un Herodiano A un escriba No Dios envió A un Evangélico Verdadero Disípulo Del Señor Jesús Anda Y órale A Saulo Que está en tal lugar Ya Y eso hizo el discípulo Y ahí se convirtió Saulo Ahora Señor Porque el evangelio Dios lo ha dejado A su discípulo Salvo A nosotros Ya Dice la Biblia Que los ángeles Desearían predicar Así como nosotros Pero Dios no le dejó A ellos Nos dejó A nosotros Nos ha perdonado Nos ha limpiado Nos ha santificado Nos ha justificado Para ser discípulos Del Señor Jesucristo Y con la oración Que hacemos Si usted cree Aceita Jesucristo Automáticamente Sus pecados Son perdonados Si está enfermo En la oración Por sanidad Su sanidad Es limpiada Es la señal Del veredero evangelio Levanta su mano Para Dios Si usted quiere Que le haga una oración Oye Usted también quiere Convertirse al Señor Jesucristo Así como Saulo También Convierte Usted está escuchando La radio Y allí Usted está escuchando Ahí está Jesucristo A su lado Dios está en todas partes Ya Y aquí va a orar Un hombre de Dios Ungido por el Espíritu Santo Para que usted se salve Levanta tu mano Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todo poderoso Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te adoro En espíritu Y en verdad Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesucristo Escribe mi nombre En el libro De la vida Y que mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén y Amén Ablazo para el Creador Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Libre 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 Cristo me hizo Libre El Señor Para adorarle Para alabarle Libre Me hizo el Señor Libre Todos Todos Dígale Cristo me hizo Libre Dígale al diablo Para adorarle Para adorarle Para alabarle Libre Me hizo el Señor Amén Tomen asiento Vamos a seguir Con el culto El día de hoy Miércoles Que es un día De ayuno Vamos ahora A las ofrendas Para la casa de Dios La iglesia marcha Contiemos Y ofrendas Glor a Señor Aleluya Y eso está En la palabra de Dios Nosotros hacemos Lo que la palabra de Dios Dice El día de la ofrenda No es obligatorio Es voluntario El predicador pide Porque está hablando La palabra de Dios Ofrendo al predicador A los caballos